Hoy, frente al Honorable Congreso del Estado, rendí protesta como gobernador constitucional de Coahuila de Zaragoza para el periodo 2017-2023. Ese acto es el resultado de la decisión que los coahuilenses tomaron en las urnas de manera libre y democrática. Mi eterno agradecimiento con quienes creyeron en nuestro proyecto, el mismo que hoy me permite gobernar esta bendita tierra. Mi compromiso es con todos los coahuilenses. Voy a gobernar para todos, pero lo que importa a partir de ahora es la prosperidad y la fortaleza de nuestro Estado. La responsabilidad que desde hoy asumo como gobernador de este gran Estado es para mí el más alto honor que marcará mi vida. Dedicaré toda mi energía y toda mi pasión. Dedicaré todo mi esfuerzo a cumplir con el mandato que me han dado los coahuilenses. Estoy aquí frente a todos para iniciar juntos esta nueva etapa. Sé que cuento con todos ustedes. La confrontación y la contienda política han quedado atrás. Durante el proceso siguiente a la elección, hubo quienes intentaron dividir a Coahuila. Yo siempre me mantuve respetuoso. Confié en la voluntad popular. Confié en el voto efectivo y en la solidez de nuestras instituciones. Esos que quisieron dividir a Coahuila se equivocaron. Le apostaron a la discordia. Quisieron sembrar odio y cuestionar lo que no les favoreció. Mientras ellos buscaron la división, la unidad siempre fue mi bandera. Hoy, renovamos la confianza para generar un futuro mejor. Las necesidades de las familias de Coahuila sí lo demandan. Nuestra responsabilidad así lo exigen. Reconozco el trabajo y los resultados que Coahuila alcanzó durante los últimos seis años. También sé de los pendientes y los legítimos reclamos de la gente. Los escuché en mis recorridos por todos los rincones del Estado y los tengo bien presentes. De frente a la realidad, así es como haremos todo lo que está en nuestras manos para superar las dificultades que se nos presenten. Es momento de escuchar y de conciliar, pero sobre todo es momento de trabajar. Coahuila debe ser mejor. Esa es nuestra única aspiración. Mi prioridad es mejorar la seguridad pública, dar una mayor seguridad económica a las familias y una seguridad social más amplia, sobre todo en el tema de salud. Eso significa contar con seguridad pública confiable, justicia garantizada para todos, multiplicar los empleos bien remunerados, asegurar el acceso universal a la educación y a la salud, fortalecer los sistemas de protección social efectiva, especialmente para los grupos más vulnerables. Pondré todo mi esfuerzo en impulsar el desarrollo urbano sustentable, en fortalecer la participación ciudadana, en dar a las familias de Coahuila una vivienda digna, en contar con servicios públicos y municipales de calidad en coordinación con los ayuntamientos, aprovechar todo el potencial productivo de nuestro campo. Nuestra entidad es tierra de grandeza. Quien aquí trabaja, invierte y comparte nuestros valores, tiene un futuro prometedor. Aquí tenemos prácticamente todo lo que se requiere para generar bienestar. Tenemos empresas competitivas exportadoras. Tenemos industrias armadoras cada vez más modernas. Tenemos el acero, tenemos el carbón, tenemos vastos recursos mineros, tenemos campos agrícolas generosos y una ganadería pujante. Una gran infraestructura educativa. Generamos el 11% de la energía del país. Un enorme potencial y una promisoria con el mayor mercado del mundo. Destinos turísticos y pueblos mágicos inigualables. Y sobre todo, tenemos lo más preciado, a la gente fuerte, honesta y franca, que hacen de Coahuila el mejor estado del norte del país. Gracias. Si existe un lugar propicio y una sociedad lista para alcanzar un mejor futuro, es Coahuila. Si hay un tiempo favorable para revitalizar nuestros permanentes afanes de progreso, es ahora. Por eso, aquí y ahora es el tiempo nuevo de Coahuila. En Coahuila demandan una transformación profunda. Ustedes saben que estamos en un momento en que podemos y debemos ir por más. Impulsaré los cambios necesarios para garantizar una gestión pública de calidad, bajo los más altos estándares de desempeño. En mi gobierno, nombraré funcionarios íntegros, vocación de servicio y profesionalismo, que estén a la altura de las expectativas y de las... La administración pública estatal deberá ser menos costosa. Haremos un programa de reingeniería administrativa para evitar duplicidades, disminuyendo el gasto corriente, reduciendo el número de dependencias. Habrá equilibrio en el gasto público y autoridad en la gestión. Y como bandera principal de administración, transparencia y rendición de cuentas. Giraré instrucciones al secretario de Finanzas para que inicie cuanto antes el proceso de reestructuración de la deuda pública, como lo dije en la mañana. Con esto, obtendremos mejor calificación crediticia, que permitirá reducir los costos, liberar flujo de caja, liberar garantías y reservas, así como dar una mayor liquidez al Estado. Emprenderemos un ambicioso programa de mejora regulatoria. Facilitaremos a los ciudadanos todos los trámites ante el gobierno con el apoyo de nuevas tecnologías. Tendremos una férrea disciplina de ahorro y de combate a la corrupción. Lo prometí en campaña y lo refrendo ahora. No voy a aumentar los impuestos. Haremos mucho más con menos. Vamos a sentar las bases para el acceso universal a los derechos sociales. Todos somos iguales y merecemos oportunidades justas y dignas. Coahuila demanda educación de calidad en todos los niveles, principalmente en la educación secundaria. Vamos a continuar el camino impulsando jóvenes hacia una vida prometedora. Vamos a aumentar la productividad porque esta es una tierra de innovadores y de emprendedores. Con la reforma energética se abre una nueva oportunidad para el desarrollo de Coahuila. La apertura del sector privado nos brinda una gran perspectiva. Tenemos un enorme potencial económico. Impulsaremos el aprovechamiento de las energías renovables, limpias y sustentables. Potenciaremos la investigación y el desarrollo de la energía solar eólica, entre otras. Cada región de Coahuila tiene sus propias fortalezas. Para obtener mejores resultados, vamos a diversificar las actividades productivas en cada una de ellas. Las regiones tendrán mayor solidez y aumentarán su competitividad. Este nuevo modelo que hoy propongo va a distribuir progresivamente los beneficios de la inversión para que lleguen a todos los sectores y a todos los municipios. Vamos a desarrollar la región carbonífera, la centro y la norte. Seguiremos impulsando a la laguna y consolidaremos la región sueste, reconociendo su gran potencial. La nueva gestión tiene una visión integral. Este nuevo modelo retomará estrategias de éxito aprobadas a nivel internacional. Privilegiando la integración de las regiones, vamos a trazar un horizonte de fortaleza y prosperidad. Gobernaré con y para todos los coahuilenses. La legitimidad del régimen político tiene dos bases. El acceso democrático al poder público y su ejercicio limitado y controlado. Por eso, tendremos un contacto permanente con la sociedad civil organizada. Vamos a construir consenso a través del diálogo, de practicar la justicia cotidiana y elevar el desarrollo humano. Vamos a propiciar el ejercicio pleno de los derechos. Bienvenidos los mecanismos de vinculación empresarial que enriquezcan los proyectos sociales y culturales. Bienvenidas las propuestas que mejoren y desarrollen más a nuestro Estado. Bienvenidos todos los esquemas de participación pública-privada. Creo en el buen trato, en la cercanía y en la confianza que debe existir entre la gente y su gobierno. Creo en la convivencia armónica de la pluralidad política y en la diversidad regional de los coahuilenses. Dentro de los principios fundamentales de mi gobierno, destaco el respeto, garantía y protección de los derechos humanos. Buscaré el bienestar de las mujeres en todos los ámbitos. Fortaleceremos la impartición de justicia en los casos de violencia contra ellas. Y apoyaré a las madres solteras y a las jefas de familia, como me comprometí en campaña. Pondré especial cuidado, atención sensible y eficaz a las personas en situación de pobreza y a los adultos mayores. La gente lo sabe y yo me comprometí. Voy a defender a la familia. Resalto el valor que tiene para todos nosotros. Es en ella donde se transmiten las primeras enseñanzas, donde se cultivan los valores que necesitamos los coahuilenses. Porque si la familia se encuentra fuerte y unida, a Coahuila le irá mejor. A los grupos vulnerables y a las minorías le refrendo. Seré su principal aliado. Seré el más escrupuloso guardián en la protección de sus derechos. Seré cercano y abierto. Y siempre seré el primero dispuesto a sumar esfuerzos. La política... Gracias. La política ha cambiado y todos esperamos de ella soluciones concretas. La credibilidad se ha desquebrajado porque algunos políticos en campaña prometen cosas imposibles de cumplir. El resultado es la decepción de los ciudadanos. Aquí será distinto. Frente a ustedes les digo, a lo que me comprometí lo haré realidad y pongo mi palabra por delante. Representando siete partidos que conformaron en su momento la coalición por un coahuila seguro, hice campaña en todos los municipios de mi entidad. Firmé mil y un compromisos. Mis propuestas siempre se basaron en dos temas medulares. Defender la seguridad y generar más empleo con mejores salarios. Encontré en campaña un panorama avanzado. Me quedó claro que la gente exigía que Coahuila se mantuviera más seguro. Que no detuviera su marcha. Que siguiera siendo una potencia generadora de empleo. No me fue difícil abordar estos temas porque el gobierno de Rubén Moreira supo atenderlos de manera responsable. Rubén Moreira estuvo a la altura del reto. Para seguir avanzando en los temas prioritarios de Coahuila, vamos a privilegiar la coordinación con el gobierno federal. Desde aquí, mi reconocimiento y agradecimiento, y el de todos los coahuilenses, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina, y a todas las corporaciones de seguridad que han sido fundamentales para combatir las principales amenazas de nuestra tranquilidad. Muestra de la colaboración con el Ejército Federal, con el Ejecutivo Federal, es la construcción y puesta en marcha de los cuarteles de frontera, Piedras Negras, y el recientemente inaugurado Megacuartel de San Pedro. Además de las seis bases militares de operación militar que blindan a la entidad contra la delincuencia. Hoy ya tenemos cuatro mil efectivos más al cuidado de los ciudadanos. Secretario de Trabajo y Previsión Social, doctor Alfonso Navarrete Prida, haga el favor de transmitirle a nuestro amigo, el presidente Enrique Peña Nieto, nuestro profundo agradecimiento y el reconocimiento por su decidido apoyo. El presidente de todos los mexicanos, con acciones firmes, ha contribuido enormemente a consolidar un Coahuila más fuerte, más seguro y más próspero. En lo personal, va mi agradecimiento y mi compromiso de seguir trabajando de la mano con el Gobierno de la República en la solución de los principales problemas de Coahuila. Por su conducto, denle las gracias. Y también la invitación de que en próximos meses regrese a Coahuila. Queremos verlo y queremos sentirlo en el inicio de este Gobierno. Gracias, secretario. Este Gobierno va a focalizar sus esfuerzos en los siguientes objetivos prioritarios. Fortalecer la estrategia de seguridad y justicia. Cero tolerancia a la presencia del crimen organizado en nuestro Estado. A los Estados vecinos les reitero la permanente coordinación a la que nos obliga el combate a la delincuencia. Es necesaria para obtener los resultados que demanda la sociedad. Estar del lado de las víctimas, buscando justicia pronta y expedita. Apoyar los esfuerzos de las familias y de aquellos quienes sufrieron secuestros o desapariciones. Seré siempre su aliado y juntos buscaremos impulsar las políticas públicas que nos permitan mejorar. También, otro de los objetivos prioritarios de mi Gobierno sería ampliar el acceso a derechos y a seguridad social. Especialmente en el tema de salud. Pero los hospitales funcionando mejor, con abasto suficiente de medicamento. Personal listo y dispuesto en todo momento. Garantizar el acceso a los derechos culturales como una de las soluciones más efectivas en el combate a la desigualdad, a la inseguridad y a la exclusión social. Impulsar también un desarrollo social corresponsable. Fortalecer la generación de empleo formal. Mi compromiso en campaña fue la generación de 170 mil nuevos empleos. Y lo vamos a cumplir. Otro objetivo será mejorar la conectividad de Coahuila a través de obras de infraestructura focalizadas. Que nos permitan elevar la competitividad de la entidad. Seguir promocionando al Estado y buscar el equilibrio de todas las regiones. Estrechar los vínculos entre sociedad y gobierno. Y sobre todo, consolidar el sistema estatal anticorrupción. Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas. Buscar un gobierno que haga más y cueste menos. Emprender acciones a corto plazo que nos permitan tener finanzas sanas con presupuestos basados en resultados y perspectivas de género. Esta administración ya comenzó a trabajar. En materia de seguridad, iniciamos acciones para mantener la puerta cerrada a la delincuencia. En los próximos días presentaré al Congreso del Estado la iniciativa de ley para la creación de la Secretaría de Seguridad Pública. Enviaré además una propuesta de reorganización de la Administración Pública Estatal para contar con una estructura más ligera, más eficaz y menos costosa. Estamos trabajando en otras reformas cuyo objetivo es la consolidación del Estado de Derecho. Hoy les presento estos objetivos que son parte fundamental del Plan Estatal de Desarrollo que en breve someteré escrutinio público con el fin de recibir propuestas que lo enriquezcan. Coahuila requiere voluntad, pero sobre todo unidad. Unidad que va mucho más allá, mucho más lejos de la que se pregona de manera populista. La unidad a la que me refiero es práctica activa, generosa y constructiva. Quiero lo mejor para Coahuila y sé que ustedes también. Nuestro Estado ya decidió el rumbo que quiere seguir. La gente en Coahuila dio su confianza a un proyecto de propuestas y respeto de las instituciones. Quien insiste en desqualificar el Estado de Derecho o infringir la ley, tendrá que responder por sus actos. Avancemos unidos en esta gran tarea de engrandecer diariamente a nuestra entidad. La unidad que requerimos es profunda. Lo que necesitamos es reconciliarnos para poder avanzar. Fortaleza y unidad son los valores de nuestra tierra. Son los principios que nuestros fundadores nos cedaron y los que nuestros hijos aprenden cada día. Es la unidad la que genera solidaridad de las organizaciones sociales con los más desamparados. La de la sabiduría y experiencia de los maestros. La de los padres de familia, de cultivar y promover el respeto entre sus hijos. Unámonos para impulsar la creatividad de nuestros artistas y el entusiasmo de los deportistas. Para dar justo lugar a nuestros abuelos. Para fomentar la crítica constructiva de los intelectuales. Para alentar responsabilidad de los comunicadores con sus lectores y oyentes. La unidad es lo que nos hace fuertes ante la adversidad. Reconciliación es lo que Coahuila necesita para consolidar la construcción de un Estado de bienestar para todos. La unidad que brota del corazón de cada coahuilense. Esa es la que hoy convoco yo. Antes de terminar, saludo con mucho afecto a Marcantonio Mena, gobernador de Tlaxcala. Se me pasó. Y Alfredo del Mazo, que ya llegó. Gracias, Alfredo, por tu presencia. Valoro mucho la compañía el día de hoy. Señoras y señores, todo cambio político en México está orientado no sólo por la democracia como meta, sino por la gobernanza como objetivo. Todo proceso de cambio tiene que conservar su capacidad de gobierno, así como sus rasgos de identidad. Esto significa gobernanza democrática. Hoy hemos consumado el cambio del poder ejecutivo tal y como lo establece nuestra Constitución y lo regulan nuestras leyes. Con la transición cívica, ordenada y responsable, hoy enfrentamos a nuestro Estado como la cuna de los más activos demócratas y el espacio más avanzado de la pluralidad mexicana. Con profunda convicción republicana, expreso desde aquí mi respeto, mi reconocimiento y mi gratitud a los ciudadanos de Coahuila, a cada uno de los diputados del Congreso del Estado, a los magistrados del Poder Judicial, a las alcaldesas y alcaldes, así como a los integrantes de sus ayuntamientos. Hoy, las puertas de Coahuila están abiertas para seguir construyendo ciudadanía en un ambiente de libertad, respeto y tolerancia. Hoy extiendo mi mano franca a todos los coahuilenses que tengan como objetivo el bienestar y como causa común a Coahuila. Desde hoy, con firmeza y fortaleza avanzamos. Desde hoy, con responsabilidad y compromiso total, fundamos una nueva época para Coahuila. Desde hoy, trabajaré sin descanso para hacer de nuestros anhelos una realidad. Para hoy y para el futuro, sin lugar a dudas, fuerte Coahuila es. Muchas gracias. Gracias. Gracias.